Yo he visto muchas entrevistas tuyas antes de llegar aquí y tú habías hablado mucho de esto, de que Yankee iba a ser el próximo. Sí, porque lo que pasa es que, mira, bueno, hablo de Yankee y me preguntan de Yankee. Sí, pero mi pregunta es quién tú crees que vaya a ser el próximo. Hasta tú. ¿Tú crees que yo me voy a convertir? Hoy es un podcast histórico. Esta va a ser la primera parte de una serie de podcasts que vamos a estar haciendo. Y es un día bien especial para mí, porque este podcast era uno de los que tenía guardado en mi listita, de los que quería hacer. Hoy va a ser una conversación interesante, va a ser una conversación que yo sé que muchos de ustedes habían esperado anteriormente. Y sé que va a traer diferentes perspectivas y espero que le saquen mucho valor a esto. Héctor, ¿cómo estamos? Todo bien, gracias al Señor y te bendiga mucho. Y gracias por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en tu podcast. O sea, sé que estás un poquito dolido. Estamos un poquito lastimados ahí del dedo. El disclaimer, el disclaimer, para que la gente sepa si Héctor está un poquito sudando de momento. O sea, que tuvimos un accidente con el dedo ahí, con la puerta del carro, pero vamos bien, gracias a Dios. Gracias por el tomarte tu tiempo, sé que estás un poquito con prisa. O sea, pero era bien importante para mí tener esta conversación contigo hoy, porque esto va a salir el sábado de gloria. Y yo vine hoy a abrir el culto y preparar las cosas. Y hace tiempo que yo no visito un culto. Hace tiempo que yo no vengo a estos encuentros. Y es increíble para mí saber de tu parte, cómo tú te sientes después de un culto, que aquí había en cuanto 200 personas, 300 personas, versus cuando tenías conciertos de 40.000, 50.000 personas. Ahora, ¿cómo tú te sientes ahora comparado con ese momento? Bueno, pues la realidad es que hacer una comparación es un poco difícil, porque cuando yo cantaba frente a 40.000 personas, lo que estaba buscando es que la gente me aclamara a mí. Lo que estaba buscando es que la gente me mirara a mí. Lo que estaba buscando era satisfacer mi ego. Pero hoy, frente a 300 personas, lo que estaba buscando es que la gente escuchara quién es Jesús. Que la gente entendiera que lo que Jesús hizo conmigo lo puedo hacer con ellos. Y tenemos dos misiones diferentes. Esto, el padre buscaba fama y poder. Yo busco que la gente entienda que Jesús es la solución. ¿Sientes más tranquilidad cuando sales ahora? ¿O sientes un poquito más de satisfacción al final del día? No, un poquito más sería faltarle respeto a Dios. Siento la gran satisfacción de que, como tú viste, hubo gente que pasaron con depresión, que fueron libres de la depresión. Hubo gente que pasaron enferma, que sabemos que Jesús la sanó. Y yo creo que esa es la satisfacción más grande que puede tener cualquier predicador o cualquier siervo del Señor, como lo soy yo en estos momentos, de que una vida que está entre el espalda y la pared entienda de que Cristo es la única mano amiga. Yo tengo muchas preguntas porque yo quería hacer esta entrevista en específico con una persona que supiera de Dios. Y llevaba semanas tratando de buscar a una persona que yo sintiera que genuinamente sabe de Dios. Yo tengo mis diferentes perspectivas sobre esto, pero sí encuentro mucha gente que habla de Dios, pero siento que no entienden realmente lo que significa Dios para ti. Sé que es una pregunta bastante abierta y bastante compleja, pero entre lo más sencillo posible, ¿qué es Dios para ti? Dios es todo. Dios es mi vida, Dios es mi sustento, Dios es el que me guía, Dios es el que me levanta la mano cuando estoy cansado, Dios fue el que me retoró en matrimonio, Dios es todo. ¿Pero lo ves como una fuerza, lo ves como una persona, cómo tú ves o lo visualizas? Yo veo a Dios como el hombre que compra un BMW y se le daña el BMW. Puede tener un amigo que tenga buenas conexiones en el Lamborghini, buenas conexiones en la Toyota, pero lamentablemente el carro que se le dañó en las manos era un BMW. Y el único que tiene la pieza para arreglar ese BMW fue su fabricador. Yo veo a Dios como ese fabricante que dice la Biblia en el Génesis capítulo 2, versículo 7, que nos creó del pueblo de la tierra, que sopló sobre nuestros alientos de vida y que fuimos unos seres vivientes. Hace 16 años yo volví donde el fabricador y le dije, tengo fama, tengo dinero, tengo poder. Pero en ninguna de esas tres encuentro la pieza que me hace falta. Y el fabricador me dijo, aquí la tengo. Y así dice, años, tengo la paz que no encontré en el dinero. Tengo la felicidad que no encontré en las mansiones. Y hoy no estoy en los primeros lugares de venta, ni tampoco me interesa. Pero sé que estoy peleando todos los días para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Tú hablas mucho de que sientes esta paz y sientes esta tranquilidad y se te ve. En una mente se te ve. Pero yo también te puedo decir que yo siento paz. Seguro. Y yo no practico la religión. Jesús lo dijo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo doy no es como el mundo la da. Jesús no dijo que en el mundo no hay paz. Jesús dijo que la paz de Él no es como la del mundo. Y yo te explico. Seguro que hay paz. Cuando yo estaba en la discoteca, cuando tenía millones de dólares, cuando estaban todos corriendo mis canciones, yo sentía felicidad y sentía paz. Porque mi ego estaba siendo llenado. Pero cuando llegaba el cuarto, donde no había nadie, donde salen en esta mano, el espejo y yo. Ahí entendía y veía como la depresión me atormentaba. Veía como los pensamientos de Jesús me atormentaban. Y veía que en realidad me hace falta la paz de Jesús. Ahora seguro que en Cristo tengo problemas. Seguro que tengo situaciones. En Cristo murió mi papá. Que cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, yo intenté quitarme la vida varias veces. ¿Puso en falta ya convertido? No. Pero cuando estaba en Costa Rica predicando y me llamaron y me dieron que papá había muerto, el pastor de Costa Rica me dijo, suspendemos la campaña hoy domingo. Y te vas para allá. Y yo le digo, no, vamos a predicar. Mañana yo sigo, cojo el bol y sigo para el velorio de mi padre. Esa es la paz de la que yo te hablo. La paz que no tenía Robin Williams. Con todo el dinero que tenía. La paz que no tenía Michael Jackson. Esa es la paz que yo te hablo. Una paz permanente. Que aún perdiendo a mi hermano todavía tengo paz porque sé donde él está. Y tú crees que tú puedas conseguir esa paz en otras, o sea, porque hay personas, gurús, personas que practican otros tipos de religiones que hablan de esa paz. ¿Crees que otras religiones también pueden encontrar o personas que practican otras religiones fuera del cristianismo puedan encontrar esa paz? Mira, este, Jesús dijo, yo soy el camino en la pérdida de la vida. Esto es como cuando tú vas a un lugar a hacer dieta. Cuando tú vas a un lugar a hacer dieta, yo, ¿verdad? Que constantemente estoy haciendo dieta. Pues yo voy a todos los lugares y cada cual da su receta para rebajar. Que al final del día todos rebajan. O sea, el fin es el mismo, ¿no? Bueno, el fin es el mismo. Pero todas las dietas te dicen algo. Te dicen que la verdadera dieta comienza dejando los dulces, el pan y bebiendo agua. Jesús es el agua. Todo el mundo puede decir que encuentre la paz aquí, que encuentre la paz allá. Pero la verdadera paz, yo la encontré en Jesús. Yo hice de todo. Mira, una de las cosas por la cual yo puedo pararme de frente a una persona y predicarle, ¿verdad? Es porque yo probé todo. Yo probé todo, todo lo que me dijeron que me podía dar paz. Y nada de lo que yo probé pudo saciar esa desesperación que yo tenía, esos pensamientos de suicidio que yo tenía, hasta que me acercé a Jesús. Por eso es que cuando yo predico esto, yo no lo predico solamente porque lo leí en la Biblia. Yo lo predico porque yo lo viví. Lo probé todo y lo único que me dio paz fue Jesús. Quiero abundar un poquito más de esa relación de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, el Dios de la Biblia, Dios es todopoderoso y es omnipresente. Y quiero abundar primero en todopoderoso. Si Dios es todopoderoso y es tan bondadoso, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Mira, había un hombre que fue a la barbería a recortarse. Y cuando fue a la barbería a recortarse, el barbero era cristiano. Y le dijo, ¿tú sabes qué? El barbero que lo estaba recortando le dijo al que fue a recortarse. Yo no creo en tu Dios. Y que se estaba recortando le dijo, ¿por qué tú no crees en mi Dios? Pues yo no creo en tu Dios. Le dijo, ¿por qué si hubiera un Dios como tú dices? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué la gente se está matando? Porque hay desastres naturales que matan a miles de personas. Porque hay tantos divorcios y tantas cosas. Y el hombre se quedó pensando y no le contestó. Terminó de recortarse y se fue. Cuando el hombre terminó de recortarse y se fue, salió afuera. Y de momento se encuentra con un hombre que tenía unas trenzas bien largas hasta la rodilla. Lo miró, lo cogió por la mano y lo llevó donde el barbero. Le dijo, ¿sabes qué? Yo no creo en los barberos. Y el barbero le dijo, ¿pero cómo es que tú no crees en los barberos si yo te acabo de recortar? Yo no creo en los barberos. Porque si los barberos existieran, ¿por qué este hombre está tan pelu? Y él le dijo, bueno, lo que pasa es que este hombre no va a venir aquí a recortarse. Le dijo, pues así es, ¿me está el Dios? ¿Tú sabes por qué el mundo está como está? Porque no han venido donde Dios a recortarse. ¿Tú sabes por qué mi matrimonio estaba como estaba? Porque no lo había llevado donde Dios. ¿Sabes por qué Dios tenía la depresión que yo tenía? Porque no lo había llevado donde Dios. Pero entonces tienes que entrar donde Dios para que haya bondad. Es lo que me refiero. No, no, tienes que entrar donde Dios para que la cosa funcione. ¿Qué ha pasado hoy con los pueblos? ¿Qué ha pasado hoy con los países que se han alejado de Dios? Hoy en día el ateísmo es una de las cosas que más está creciendo a nivel mundial. Entonces no podemos sembrar China esperando que nos dé mango. La Biblia dice que lo que el hombre siempre se cosechara, habíamos cosechado alejarnos de Dios. Y el alejarnos de Dios nos ha traído las consecuencias que hoy estamos viviendo. Yo un día las pagué hasta que me acerqué al Señor. Y cuando me acerqué al Señor, lo pude decir como el salmista, porque acercarme a Dios me ha hecho bien. Escucha bien, una persona me dijo esto, yo quiero que tú me hables de que Dios funciona sin mencionarme un versículo. Yo quiero que tú me hables de que Dios funciona sin mencionarme ninguna historia de la Biblia. Una pregunta retante. Y yo le dije, bueno, te voy a hablar del funcionamiento de Dios sin hablar de la Biblia. Todos los días. ¿No vemos estrategias de los hombres, de los gobiernos, para tratar de parar la criminalidad? ¿Verdad que sí? Pero la criminalidad sigue subiendo. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cuántos jóvenes tú has escuchado que dicen mataron tres jóvenes saliendo de un culto? Mataron cuatro jóvenes saliendo de la Biblia. Ah, pues quiere decir entonces que las estadísticas me están diciendo que si acercamos a los jóvenes al Evangelio, la criminalidad automáticamente tiene que cesar. Yo te hago una pregunta. ¿Dónde nacen las enfermedades venéreas? Las estadísticas dicen que las enfermedades venéreas salen de los adulterios y de los pecados que van en contra de lo que la Biblia estipuló. Yo no tengo miedo de enfermarme porque yo soy fiel a mi esposa y mi esposa es fiel a mí. Ahora, si yo entro en un pecado y me alejo de Dios y estoy con una mujer que no está en mi matrimonio, pues entonces estoy a riesgo de volver a una enfermedad. Pero, y tengo una pregunta en esa misma línea. Los desastres naturales, tsunamis, huracanes, que matan miles de personas, esos son efectos naturales que Dios realmente es el que controla. La lamentación está en el versículo 37. Dice la Biblia, ¿quién será aquel que dijo que ocurrió algo que el Señor no permitió? La misma Biblia dice... Dios permite que mueran tantas personas inocentes. ¿Acaso le dirá el barro al alfarero cómo hacer las cosas? ¿Acaso le dirá el alfarero al barro cómo hacer las cosas? Dice la Biblia que él creó las tinieblas, creó la adversidad, creó la paz. Él lo creó todo y después de él no hay nada. Pablo dijo, yo sé contentarme del día bueno, tanto del mío y malo, porque ambos los hizo Dios para que entendamos que después de él no hay nada. Ahora, yo estoy tranquilo. Porque si esta noche viene un terremoto y mi casa me cae encima, yo sé para dónde yo voy. La preocupación no es el terremoto. La preocupación no es el desastre natural. La preocupación es dónde va el alma de esas personas que mueren. Pero tú estás cómodo si mueres hoy mismo. ¿Ah? Estás cómodo si mueres hoy mismo. Ay, mi pastor me decía esto, yo me acuesto así. Por si Dios me viene a buscar esa noche, me voy con él rapidito. Esa es la paz. Esa es la seguridad cuando estamos en Cristo Jesús. Yo siempre he tenido esta duda. Y quiero hacértela a ti porque yo siento que me vas a dar una respuesta que voy a poder entender. Si Dios existe, ¿por qué Él se esconde de su existencia? ¿Por qué Él no es más abierto de que existe? Bueno, pero es que lo que pasa es que... ¿Por qué? Porque yo no puedo ver una evidencia de que Dios está ahí físicamente. Sí, claro que sí. No digas eso porque estás mintiendo. ¿Tú estás viendo a Dios ahora mismito? ¿En dónde? Bueno, tú estás al frente del hombre que te decía, vamos a matarlo. Tú estabas al frente del hombre que te decía, dale, saca la búsola. Del hombre que tiraba dinero. Tú estabas al frente ahorita del hombre que se llamaba el estrujillo. Que no podía salir para la esquina. Tú estabas al frente del hombre que se llamaba Berto el Indio. Que aquí en Canóvana y en Río Grande y en Loíza su cabeza tenía precio. Y lo viste predicando sin seguridad. Lo que pasa es que nosotros buscamos ver a Dios solamente en cosas bien grandes. Cuando nos olvidamos de que lo vemos en cosas sencillas. Dios está aquí. Una pregunta. ¿Tú no has visto un hombre cambiado hoy con un micrófono en la mano? Lo vi, lo vi. ¿Y quién hizo eso? Mi respuesta es que está irreal. Lo puedo aceptar. Pero sí pienso que la mente es bien poderosa y te voy a explicar la historia. En mi familia hay un gen de bipolaridad. Y solamente residen en las mujeres. Mi abuela, la mamá de Pavón, ella se convirtió y para ella Dios la sanó por completo. Y no ha vuelto a tener un episodio de bipolaridad. Sin embargo, mis familiares cercanos sí han tenido episodios de bipolaridad. Pero ellas practican y van a la iglesia y son creyentes. Yo pienso que la mente es bien poderosa. Porque miren lo que está pasando, miren. La mente es bien poderosa y ella que se lo cree tanto que no ha tenido ese episodio. Lo que pasa es que, miren, la Biblia dice escudiría la escritura porque nos parece que en ella está la vida eterna. Cuando nosotros escudiríamos la escritura, investigamos la escritura y nos damos cuenta que el negocio de Dios son las almas. El negocio de Dios no es que yo tenga un buen carro, que yo tenga una mansión. El negocio de Dios es salvarme. Entonces, ¿qué pasa? Yo me convierto. Antes de convertir, mi papá tenía cáncer. Pero ahora me convierto y mi papá el cáncer se le acelera. Y yo voy a los cultos y comienzo a hablar por las personas. Y comienzo a ver gente siendo sanada de cáncer. Comienzo a ver gente que lloraba y Dios la sanaba, pero mi papá seguía muriendo. Y yo recuerdo que un día me llamaron para decirme que papi murió. Y yo comencé a preguntarle a Dios, Señor, pero si yo iba a tantos cultos y lloraba por las personas y se sanaban, ¿por qué tú no permitiste que papi se sanara? Y Dios me dijo, mi compromiso contigo y con la iglesia no es sanarle a los familiares, es salvarlo. Y Dios sabía que la única manera de que mi papá iba a aceptar a Cristo era a través de esa condición. El negocio de Dios son las almas. Y Dios sabe dónde tiene que llevarnos, qué tiene que darnos, qué tiene que dejarnos, qué tiene que quitarnos para nosotros salvarnos. Por eso es que nuestra mente finita es muy difícil meterla en la mente infinita de Dios. Tú tienes una historia, que me identifico mucho porque ese era mi lugar favorito de cumpleaños, de Maracuto. Que te ibas a Maracuto. Y tú pensabas que yo también pensaba que Maracuto era lo mejor del mundo. Y Maracuto, pues para mí era mi lugar favorito de cumpleaños. Pero después fui para Acuática en Disney. Y a mí Acuática, ya diablo, Acuática es lo mejor para mí. Yo puedo decir lo mismo que tuve esa experiencia. Porque yo me crié en el Evangelio, me crié en la iglesia. Pero sentí más, no quiero decir más paz, porque te mentiría. Pero sí me sentí más identificado con el mundo de la ciencia y sentí que podía entender mejor lo que estaba pasando. ¿Tú crees que si una persona no hace mal, sigue los diez mandamientos, hace todo lo que la Biblia dice, pero la única cosa que hace, no creer en Dios como quiera, no se salva su alma de salvarse si es que se vaya a salvar. Porque es que, acuérdate que mira, tenemos que entender que nosotros los servidores de Cristo, los servidores de Jesús, nos dejamos regir por una regla bíblica. ¿Qué dice esa regla bíblica? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nadie va para un cielo que no agrada a Dios. O sea, el creer en el Señor es la regla primaria para poder alcanzar el cielo. Pero las personas, y esto va mucho con el tema que te damos ahorita, por ejemplo, el Papa dio su bendición a los matrimonios del mismo sexo. Ellos creen en Dios, pero no están cumpliendo como dice la Biblia. Por eso es que esto es bien sencillo. Mira, puedo ser yo, puede ser el que sea. Si no se deja regir por lo que dice la Biblia, automáticamente, ¿sabes qué? Se está desqualificando a sí mismo para la salvación. Porque la Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo se condena por sí mismo cuando no quiere vivir lo que dice el Evangelio. Porque, por ejemplo, yo ahora soy pastor, yo constantemente estamos ayudando, ¿verdad? Diferentes comedores, tenemos comedores, tenemos un almacén donde regalamos comida a la gente, constantemente estamos ayudando, tenemos un centro de rehabilitación para adictos. Eso es lo que Dios me mandó a hacer. Pero si yo hago todo eso y soy infiel a mi esposa, no me voy a salvar. ¿Por una cosa esto? Seguro, por una cosa. La Biblia dice más. La Biblia dice, si perseveraste en el Evangelio, el cual aprendiste, serías salvo. Si no perseveraste en el Evangelio, el cual aprendiste, creíste en vano. Por eso es que esto es serio. Y la Biblia dice que si el justo con dificultad se salvares, ¿qué sería de limpio? El justo, si con dificultad se salvares, ¿qué sería de limpio? Cuando buscamos la palabra dificultad en el hebreo significa difícilmente de lograr. Jesús dijo, el que quiera venir por de mí, niegues a sí mismo, coja su culo y sígame. ¿So realmente para tú poder estar y salvar tu alma tienes que estar todos los días sin cometer errores? No, 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 escúchame. Errores cometemos todos los días, pero tenemos un Cristo que tú conoces, un Cristo que tú conoces, que intercede por nosotros cuando vamos de rodillas y le pedimos perdón. El problema es que no podemos ser practicantes del pecado. Todos somos pecadores, yo fallo todos los días, pero yo no practico el pecado. Sí, puede ser que un día quizás le hable a una persona con la manera que no tenía que hablarle. Ese día yo le pido perdón a la persona, Señor, te pido perdón a ti. Pero no es que todos los días voy a hablar de esa manera, no es que todos los días voy a ser ese mismo personaje de antes que le faltaba el respeto a la gente. Ese mismo personaje de antes que hacía un montón de cosas que a Dios no le agradan. No, no, tenemos un Cristo que nos perdona, un Espíritu Santo que nos guía. O sea, pero sí tenemos que vivir lo que la Biblia dice para poder salvarnos. Yo me acuerdo bien vivamente cuando tú te convertiste, porque mi tío siempre ha tenido esta relación contigo y me acuerdo cuando yo iba a casa. Ah, esto se convirtió y lo hablamos. De ese momento, yo pude ver de lejos un cambio drásticamente, pero en ti, ¿tú todavía sientes cosas del Héctor el Fadel antiguo? Bueno, acuérdate que ese hombre llamado Héctor el Fadel no está muerto. Ese hombre llamado Héctor el Fadel está abapuchado por la oración, por el ayuno, por los ejercicios espirituales que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Tú estás aguantado? Seguro que sí, pero si yo mañana me aparto, dejo de orar, dejo de ayunar, de nuevo ese hombre llamado Héctor el Fadel va a querer resurgir. Y seguro que muchas veces, ¿verdad? Si alguien me falta respeto, si alguien hace algo en contra de mí, pues ese hombre llamado Héctor el Fadel quiere salir, pero no. ¿Y por un instante sale tú? Ya ese hombre llamado Héctor el Fadel, yo tengo que dominarlo con ayuno y con oración. Yo te hago una pregunta, ahora a ti te entrevisto. Entrevístame Héctor, entrevístame. Mírame, yo me parezco a este el Fadel. No. Eso es lo que hace eso. Eso es lo que hace eso. Yo genuinamente te creo Héctor. Yo genuinamente siento que tú tuviste ese cambio y mucha gente, te lo dije a Alex ahorita, cuando dije que te iba a entrevistar, mucha gente me decía, ah no, que si Héctor hizo tantos daños, yo no lo voy a perdonar. Sí, porque mira, pero yo genuinamente de mi posición, yo te creo, aunque no crea en eso. Y vuelvo y te repito, mira, la realidad es que mucha gente habla porque no saben. Todo esto que yo te estoy hablando es porque yo conocí a Cristo hace 10 años y comencé a escudriñar la Biblia. Pero yo también decía lo mismo. Yo también no creía en muchas personas. Es más, yo te voy a decir la verdad. Llega un momento en verdad, en verdad, que yo pasé por un momento bien difícil dentro de la iglesia antes de convertirme ahora. Y yo quizás le perdí un poquito la esperanza a la iglesia. Ahora cuando me convierto me doy cuenta, ¿sabes qué? Que la mirada tiene que estar por ti en Jesús. Porque ese sí que nunca falla. A las personas que no creen, ¿verdad? En mi cambio. Yo no me molesto porque yo tampoco creí en mí cuando me convertí. Yo estuve casi un año diciendo, yo no sé si lo voy a poder lograr. Es más, la mayoría de las personas que no se convierten, no se convierten porque piensan que no lo pueden lograr. Porque no creen en ellos. Y yo tampoco creí en mí. Hasta que entendí que esto no se trata de mí. Que la Biblia dice en primera de Samuel capítulo 2, versículo 9, que nadie es fuerte por su propia fuerza. Yo sigo todos los días demostrando con frutos, demostrando con hechos de que Jesús es real y que cambia. Mira, yo no estoy en una burbuja. Yo sé lo que yo me estoy negando. Yo estoy consciente que si mañana yo vuelvo para el mundo, con una sola llamada ahora, yo me hago millonario. Entonces la gente tiene que preguntarse, ¿por qué yo estoy aquí? Por tanto tiempo también, porque a mí me sorprende el año que llevas ya. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Hay que preguntarse, ¿por qué este hombre está aquí? Porque le tenía miedo a la calle. A mí la gente de la calle me ama más ahora que antes. A mí la gente de la calle me respeta ahora más que antes. Ah, él está aquí por el evangelio. Pero él está aquí por el dinero. Él está sacando dinero al evangelio. Yo no cobro como pastor. Yo voy a los cultos y tampoco pido ofrendas. O sea, quiere decir que yo del evangelio no saco nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí porque después de haber buscado en el mundo la felicidad, haber buscado en el mundo la paz, me di cuenta que la única opción que me quedaba era estar aquí. Yo no creo que hay muchas personas como tú en tu relación con Dios, Héctor. Y de a base de lo que tú me dijiste, pienso que muchas personas que se llaman cristianos, a base de los criterios que hablamos, no van a llegar a ir al cielo o no van a tener esa salvación. Porque no practicaron de la forma correcta. ¿Por qué Dios nos crea o tiene a sus hijos si la mayoría no practica como se supone y no se va a salvar? Porque Dios es un Dios que nos da un libro alberdrío. Dios nos hizo roboses. Dios hizo a los seres humanos y le entregó un libro alberdrío. Puso delante de ellos camino de vida y camino de muerte. Si nosotros escogemos, a mí nadie me está poniendo una pistola aquí ahora mismito. A mí nadie me está diciendo, tienes que servirle a eso, te voy a matar. No, yo puedo quitarme esta corbata y te dije ahorita que me vuelvo a ser millonario. La última oferta fueron 12 millones. ¿La última oferta que te hicieron? 12 millones. ¿Para regresar fueron 12 millones? Sí, 12 millones. ¿Y dices que no es así? ¿Protundo? No, porque es que lo que pasa es que cuando... ¿O lo pensaste? No, escúchame. Cuando tú chocas con esta verdad, tú repites lo que dijo Pablo, Pablo lo dijo, escúchame bien. Pablo dijo, lo que antes tenía por ganancia, ahora lo estimo por basura. Con tal de que era el matrimonio del reino de los cielos. O sea, quiere decir entonces que yo estoy aquí porque chocé con esta verdad. Esta verdad que me hizo libre, que me hizo funcionar. Que hoy estoy aquí sin guardaespaldas. Hoy estoy aquí sin el cómulo 70. Hoy estoy aquí con el ángel de Jehová que acampa en el orden de los que lo estemos y los defiende. Esa es la realidad. Él no hizo roboses, no dio un libro al verdío. Ahora me meto si yo quiero, yo puedo volver al mundo, yo puedo volver a cantar. Pero me voy a tener la misma consecuencia que sufrí cuando estaba apartado de Dios. O sea, la gente piensa de que Dios hace roboses. No, Dios no hizo roboses. No, Dios es un Dios de oportunidades. Él crea al hombre del pueblo de la tierra y después que lo crea, el hombre empieza a hacer las cosas continuamente al mar. Y Dios viene y crea un arca. El arca no era para Noé. El arca era para salvar la humanidad. Pero ¿quién solamente escuchó? Escuchó Noé. Entonces, ¿qué diremos? Que entonces la culpa es de Dios, no la culpa es de los hombres. Que no quisieron escuchar la voz de Dios. Y constantemente seguimos pasando lo mismo. Escucha, cuando yo me convertí, el día que me convertí yo andaba con un amigo mío llamado Chino. Llevaba 10 años preso y salió. Esa noche cuando yo me convertí, yo recuerdo que se sentó al lado mío. Íbamos para la discoteca. Yo tenía una discoteca y yo había separado el VIP para hacer un party con él. Porque llevaba 10 años preso y él salió. ¿Qué pasó? Esa noche me llamaron y me invitaron para ese culto y yo fui. Yo llegué al culto, busqué al Chino primero. Llegamos al culto, se sentó al lado mío. El predicador le hizo el llamado. A mí nadie me dijo, pasa por el frente. No, yo pasé. Yo tengo un libra verdío. Yo pasé y me convertí. Pasé atrás de Chino, conviértete. Me dijo que no. ¿Sabes qué pasó? No, a Chino, al Marte lo mataron. Y lo encontraron muerto en el barrio Yomol en Canómana. ¿De quién es la culpa de Dios? No es la culpa de Dios. Porque Dios le dio la oportunidad a los dos de que pasáramos al frente. Teníamos un libra verdío. Y aquí todos tenemos un libra verdío. Los ateos tienen un libra verdío. ¿Ellos no quieren creer en el Dios? Tranquilo. Un día se va a saber quién perdió el tiempo. Si lo perdieron ellos o lo perdí yo. Si el Dios que ellos dicen que es imaginario, que no existe. Ellos tienen, esa es su verdad. Está hecho pues, ese Dios imaginario. Mira, mira dónde está mi esposa, mira aquí. Un matrimonio que estaba destruido. Estoy enchulado. Me restauró el matrimonio. Ya no tengo depresión. Ya no tengo pensamiento de suicidio. Está hecho. Ese es de imaginario, vuelvo y repito, ha sido fenomenal conmigo. Pero, si mi Dios es real. Si el infierno es real. Si es real la Biblia cuando dice que aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida se le ha echado al lado de fuego. Aquí yo hasta perdiendo danos. Suponiendo que ese Dios es real y los ateos van al infierno. Yo soy papá Héctor. Y no hay nada en este mundo que mi hija haga para que yo piense ni un segundo en algún tipo de sufrimiento para ella. ¿Por qué Dios, independientemente creas o haga algo mal, algo que no va dentro de sus mandamientos, permite que sus hijos sufran por tanto tiempo en el infierno? No, él no permite eso. Te dije que él tiene un libro alberdrío. Pero nosotros somos su creación. Está bien, mi hijo es mi creación. Mi hijo tiene mi sangre. Y si él comete un delito y va a la cárcel, yo lo voy a sufrir. Pero el que comete el delito fue él. Entonces no podemos culpar a Dios por nuestros delitos. ¿Por qué? Porque es que Dios no nos dijo a nosotros que hiciéramos el mal. Pero de los delitos que estamos hablando, él pone que son los delitos. Pues seguro que sí. Igual que yo pongo las reglas en mi casa. De las cosas que se pueden hacer, no se pueden hacer. Porque tú dejas que en tu casa tu hijo haga lo que le da gana. Y si tu hijo va a hacer mal, ¿tú la castigas? Pero no la hago sufrir. Escúchame, ¿tú la castigas? La castigo, que eso es lo que pienso. Por eso. Algo temporero, pero no eterno para todos los tiempos. ¿Tú solo querías de él? No, definitivamente. ¿Verdad que tú no querías? No. ¿Verdad que lo haces algunas veces? La castigas con ese sentimiento de que no querías. Pero lo tienes que hacer porque ella se lo buscó. Pero es temporero. Por eso Dios te dijo ahorita, ¿acaso le diré el barro, le falero cómo hacer las cosas? Tranquilo, algún día vamos a estar delante de Dios. Y ahí pues se le preguntarán todas esas cosas. Mientras, yo quiero salvarme. Y la Biblia dice, el que me ama, mi palabra tiene que guardar. Yo sé que tú tienes una relación buena con Raymond, Marillanki. Mi amigo, mi hermano. Y recientemente, pues, luego de su último concierto, se convirtió. Ahí está tú, la gente buscando milagros, la gente buscando que las montañas se muevan. Entonces ahí está un milagro. Pero tengo un argumento sobre eso. ¿Qué argumento tienes? Yo entiendo tú que dejaste todo y te viniste de los caminos del Señor. Raymond terminó su carrera. Y esperó y atrasó ese proceso. ¿No crees que eso es algo... Si Dios te llamó, Dios te llamó. Tú no puedes atrasar el llamado de Dios. No, pero es que Raymond no atrasó el proceso ni el llamado. Raymond terminó con sus contratos. Y hizo público que va a servir al Señor. Yo también hice lo mismo en un momento. Yo me convertí. Y no dejé de cantar el otro día. Yo tenía unos contratos que tenía que cumplirlo. Para que, mira, nosotros los seres humanos siempre están buscando una excusa para no creer en que Dios fue el que lo hizo y que Dios lo cambió. Somos así. Somos los seres humanos, somos así. Si se hubiera convertido y no hubiera cumplido con los contratos y lo hubieran demandado, pues la gente hubiera dicho, ah, pero si él está con Dios, ¿cómo él no va a cumplir? Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de ley. O sea, siempre van a buscar, ¿verdad?, las cinco patas al gato para buscar la excusa. Pero la realidad es que en el peak de su carrera le dijo al mundo, sin Dios esto no sirve. Una evidencia más, una evidencia más de que Dios es real. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, vi un versículo que me impactó, que decía que por la fe de Noé, el mundo fue condenado. Lo que Yankee está haciendo es dejándole sabor al mundo, de que sin Dios no se puede. Y yo, he visto muchas entrevistas tuyas antes de llegar aquí y tú habías hablado mucho de esto, de que Yankee iba a ser el próximo. Sí, porque es que lo que pasa es que, mira, bueno, hablo de Yankee y me pregunto de Yankee. Sí, pero mi pregunta es, ¿quién tú crees que vaya a ser el próximo? Hasta tú. ¿Tú crees que yo me voy a convertir? Todos. Hasta tú. Escucha bien. Tú no estás hablando con una persona que dejó el mundo porque ya no pegaba más canciones. No, tú estás hablando con un hombre que dejó el mundo en su peak. Dejó la fama, dejó el dinero, dejó el poder. Algo que muchos artistas no tienen. El poder de la calle, el poder de los caseríos. Que no me gustaba que nadie me falta respeto y como dicen en verdad en un refrán de pueblo que nadie me metiera las cabras. Hasta aquí va de camino a Damasco. Y choque con Jesús. Todos se pueden hacerles fuertes. Hasta que Jesús se nos para de frente. Cuando se nos para de frente, te aseguro que todos vamos a tener que rendirnos ante él. A mí no me sorprende que ninguno se convierta mañana. Bueno, no me sorprende porque yo sé quién es Jesús y yo sé cómo él trabaja. John Chimmy, Jade. ¿Has escuchado esos nombres anteriormente? Sí, las he escuchado. ¿Has escuchado su lírica? No la he escuchado, ¿verdad? No he escuchado esa música. Pero sabes de su lírica. Le hice esta pregunta a Alex y quiero saber la tuya, la respuesta. ¿Qué tú le dirías a estos artistas que están siendo tan grandes ahora mismo? Y están llevando un mensaje que realmente influye negativamente. Independientemente de tu creencia, yo pienso que eso influye negativamente a la juventud. Porque no tienen todavía el don de discernir bastante bien. ¿Qué tú le aconsejarías a ellos? Bueno, yo le voy a dar un consejo y le voy a dar una alerta. ¿Cuál quieres primero? ¿El alerta o el consejo? El consejo, el consejo. Vamos por lo que. El consejo es que recuerden que la Biblia dice que lo que el hombre siempre se cosechó el amor. Y ciertamente, algunas veces nosotros no lo entendemos y no lo percibimos. Para mí era fácil decir, vamos a matarnos hasta que me mataron un amigo mío, que era mi hermano llamado Pito. Para mí era bien fácil decir esta noche de travesura sin pensar que una noche de travesura una hija mía podía ser infectada. Que entiendan, ¿verdad? Que hoy yo, desde el lado de acá, quizás no lo estoy juzgando, sino le estoy diciendo una verdad. Una verdad que yo no entendí. Cuando estaba en ese lado de la cancha, de lo que yo estaba sembrando, eso lo iba a cosechar. El aviso es que un día van a chocar con ese Jesús. Ese Jesús que me cambió a mí. Ese Jesús que cambió a Julio Ramos ante Julio Gortio. Ese Jesús que cambió a Raymond Guevara ante Larry Gómez. Ese Jesús que cambió a Georgie Berriva ante Georgie La Guanábana. Ese Jesús está detrás de ellos. Y un día nos va a cambiar. Tú comentaste sobre una canción que saltó Redimido. Ahora Redimido está tratando de... No sigo mucho su música, son mis vidicas, bueno, estúpidas. Pero sé que estás implementando mucho lo que es la música, el ritmo del reggaetón. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tipo de práctica para atraer más a los jóvenes? Realmente su intención. Yo siempre he sido, verdad, desde mi comienzo. Yo he sido claro en que la Biblia dice que cuando uno viene a Cristo no va a querer a tu vez. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y yo creo que Dios no necesita ningún ritmo para cambiar a los seres humanos. Dios no necesita ningún ritmo para cambiar a un joven. Yo llevo dieciséis años en el Evangelio. Dieciséis años predicando jaldarribas, jaldababas, por todos los caserios, todos los barrios de Puerto Rico, en diferentes partes del mundo. En los cultos para la gloria del Señor vemos a Dios libertando gente de demonios como tú lo viste hoy. Vemos a Dios salvando gente como lo viste hoy. Vemos a Dios salvando gente y nunca he tenido que utilizar nada de lo que yo tenía en el mundo para que Dios haga lo que Él quiera hacer. Yo creo que uno de los aciertos en mi ministerio ha sido que la gente ha visto en mí un cambio. La gente está cansado de escuchar la gente hablar bonito. La gente está cansado de escuchar letras bonitas. La gente quiere un cambio real. Y ese cambio muchas veces comienza cuando la gente ve un cambio en ti. Yo tengo una pregunta ahora a ti. Es la segunda, Héctor. Sí, me gusta entrevistar. Si yo estuviera aquí sentado, seme sincero, con una gorra para el lado, con tres cadenas. No te creería nada lo que me dices. ¿Cómo? No te creería nada lo que me dices. Quiere decir entonces que lo que tú viste en mí es un pie forzado para entonces hablarte de Jesús. Una vez un hombre le dijo, un capellán le dijo a un hombre que le habían dado un tiro en la guerra. El capellán se le acercó y le dijo, mire es que quiero hablarte de Jesús. Y le dijo, espérate, antes de hablarme de Jesús, ¿tienes agua? Le habían dado un tiro, tenía sed. El capellán le dio el agua. Ahora cuando va a hablarle de Jesús le dice, espérate, espérate, antes de hablarme de Jesús, dame un cantito de pan. ¿Tienes pan? Que tengo hambre. Y el capellán le dio un cantito de pan. Ahora le dice, para, quiero hablarte de Jesús. Cuando le hablo de Jesús le dijo, pero espérate, antes de hablarme de Jesús, dame ese abrigo tuyo, que tengo frío. El capellán se quitó el abrigo y se lo dio. Y cuando le dio el abrigo, el hombre le dijo, háblame de Jesús ahora, porque tú te pareces a Jesús. Héctor, agradezco esta conversación. Sé que está un poquito abajurado de tiempo. Me encantaría una parte dos. Seguro que sí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gustó esta conversación. Así que... Y aprecio mucho esta dinámica de poder compartir ideas, aunque pensemos diferentes. Yo siento que hay una escasez de esto, de dialogar, de perspectivas diferentes y creencias diferentes. Mira, una persona me dijo, mira Héctor, te voy a hacer una pregunta. Antes, cuando tú estabas en el mundo, que era Héctor del Fader, tú le decías a las personas las preguntas que se podían hacer y las que no se podían hacer. Ahora que está en el Evangelio, ¿es igual? Yo le dije, no. Ahora me pueden hacer las preguntas que quieras, porque para cada pregunta hay una respuesta en la Biblia. Y quizás algún día me hacen una pregunta que, como uno dice, ¿verdad? Se le trae en cuna el bolo, pero ahí está el Espíritu Santo que me da la sabiduría. Así que, esperamos que haya una segunda parte. Espero que sí, espero que sí. Y gracias por tu tiempo. Como te dije, yo desde pequeño he visto, he tenido bastante conocimiento de tu carrera y afuera de mis creencias, whatever, pienso que te creo, creo cambiarte. Creo que eres una persona nueva. Y yo sé, yo sé que un día te dije, yo sé que un día nos entrevistaremos y tu creencia va a cambiar en el nombre de Jesús. Mira, yo te digo la verdad, hay mucha gente que va a estar viendo estas épocas que están heridas, heridas por desilusiones dentro de la iglesia, heridas por cosas que no entendieron que pasaron en su caminar con el Señor. Como te dije, lo de mi papá fue algo que me echó, fue chocante. Pero yo conozco un Dios que siempre nos contesta todas las preguntas y que siempre utiliza lo que tenga que utilizar para hacernos entender que Él nos ama y que lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Así que llora a Dios para que te conteste todas esas preguntas, ¿verdad? Que tú le estás haciendo como yo un día se las hice. Llora a Dios para que todas esas personas que quizás pues, ¿verdad? tienen otra creencia que un día pues, pues choquen con esa verdad como yo choqué, como choqué yo, esa verdad que se llama Jesús. Héctor, gracias por estar aquí. Déjale saber a todo el mundo donde te pueden seguir para que sigan todas las cosas que estás haciendo y trabajando. Nos puedes seguir en Héctor Delgado Ministries a través de Facebook y a través de Instagram. Yo no soy muy cibernético, pero no puedo. Pero estás activo porque te seguí recientemente y tienes... Sí, sí, pero esa es mi hija la que me ayuda con esas cosas porque yo me quedé en los VIP pero el mensaje es esto. Así que a través de esto, El Delgado Ministries, ¿verdad? En Facebook, en Instagram, nos puedes conseguir ahí, ¿verdad? Y pues saber que tenemos, ¿verdad? La iglesia que pastoreamos, la iglesia Maranata de Río Grande, ¿verdad? Tenemos también el Centro de Rehabilitación de Adictos en Junco donde allí, ¿verdad? Constantemente, pues estamos, ¿verdad? Palabra del Señor rehabilitando personas que están viviendo en la calle, que están sumergidos en la droga y seguimos trabajando, poniendo un granito en arena y sabiendo que después de haber hecho todo lo que estamos haciendo, dice la Biblia que somos siervos inútiles. Héctor, antes de irme porque tengo que hacer esta pregunta porque esto es una plataforma de tecnología. Ok. Yo hablo mucho de tecnología y de ciencia. Ok. Y no sé si has escuchado de inteligencia artificial recientemente que ha estado como que bien booming. Dentro de esta industria de inteligencia artificial, el propósito es crear la inteligencia de un humano y crear un robot como si fuera un humano que tú no puedas notar la diferencia. Al momento que nosotros los humanos creemos a algo como nosotros, algo parecido como nosotros y que piense y se vea como nosotros, ¿dónde queda Dios? Pues mira, la realidad es que eso que tú me estás diciendo me alegra. ¿Tú sabes por qué me alegra? Porque eso es una de las señales que la Biblia estipula que ocurrirían antes de la venida del Señor. Dice la Biblia que la ciencia se aumentaría como nunca antes. Así que todo eso me está gritando de que Cristo viene ya. Eso me alegra. Gracias Héctor nuevamente. Gracias por contestarme. A todos ustedes, gracias por hacer este final de este video, no se olviden de suscribirse y de darle a la campanita. Si está viendo esto en YouTube, denle en ese botón de subscribe que nos ayudan y comparte este contenido, contenido bien interesante compartiendo ideas de diferentes perspectivas. Si está corriendo, si está en el gym, si está en el carro, apague la radio que ya MOLUX conecta, escuchen mejor podcast del universo. Soy un glitch podcast. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.